Hola Miraculantes, hoy vamos a hacer el reto número 5 del viaje por la galaxia saludable. Vamos a cocinar una receta siguiendo las recomendaciones de la estructura del dato saludable. Vamos a apoyar, comillas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y aquí tenemos nuestro plato saludable. ¡Gracias!